¿Qué tal Oklahoma? Muy buenas noches, bienvenidos a la segunda edición de T30 Noticias con la información más sobresaliente hasta este momento. En ausencia de Carlos Toledo, les saluda Gabriel Preciado y estas son las noticias. Las autoridades han hecho público el video que una cámara de seguridad capturó durante un intento de robo en una farmacia donde un joven de 16 años lamentablemente perdió la vida. David Estado, el productor de la Gabriel, Jerome Ersan, el farmacéutico que supuestamente asesinó a Antoine Parker, fue arrestado y enfrenta cargos de asesinato en primer grado, después de que las autoridades estudiaron este video. A continuación, usted verá por qué tomaron esa decisión. A las 5 y 50 de la tarde, el 19 de mayo, dos jóvenes, Antoine Parker de 16 años de edad y Javante Ingram de 14 supuestamente entraron al Reliable Pharmacy localizado en el 5900 de la avenida Pennsylvania. Presuntamente, Ingram es el que usted ve que tenía una pistola en la mano. No hay indicaciones de que los sospechosos descargaron su arma. Sin embargo, el farmacéutico Jerome Ersan alcanzó su propia pistola y abrió fuego. Según las autoridades, Antoine Parker recibió un impacto de bala en la cabeza. Esa herida no fue fatal. Una gran parte de la bala se desvió al impactar el cráneo y solamente entró un pequeño pedazo. Esto lo dejó inconsciente, pero estaba vivo. Como se puede ver en el video, Ersan mira hacia donde Parker yacía en el piso y sale por la puerta. Él entonces descargó la pistola dos veces más estando afuera de la farmacia. 15 segundos más tarde, Ersan entra a la tienda nuevamente. Pasa por donde estaba Parker una vez más, saca otra pistola que tenía, regresa al cuerpo de Parker y lo balea cinco veces más en el torso. La evidencia en la escena indica que este joven no estaba moviéndose. David Prater, quien es el fiscal de distrito del condado de Oklahoma, dice que las leyes del estado permiten el derecho de uno defenderse siempre y cuando su vida está en peligro. Cuando tienes un caso como este, donde un niño de 16 años de edad está inconsciente y tirado de espalda en el piso, él no presenta ningún tipo de amenaza. Cuando uno coloca una pistola a un pie de distancia del pecho y dispara cinco veces, en mi opinión, esas leyes no te protegen. Gabriel, Ersan se entregó a las autoridades ayer por la mañana, pero después de que una persona desconocida le ayuda a pagar una fianza de 100 mil dólares, fue liberado de la prisión. Él actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario, donde no puede tener acceso a ningún arma. Pues queremos darle las gracias al News 9 por el video que nos proporcionaron. Gracias por la información que nos proporciona David y hoy vamos con más.